No sé que pase, no hay problema. Porque faltan a otros de la localidad. No, porque... Que lo pagan en disidencia, entonces. En este caso, si va a votar, que ellos... Es la parte estatal. Estatal, si es estatal. Sí, estatal. Que pase, pase, pase. Que sea el tema. Que sea el tema. No, 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 no. No, 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 no Gracias.